En esta sección que es el recomendado, nosotros generalmente les traemos libros, eventos u exposiciones que puedan ser de su interés, pero hoy queremos mostrarles los posgrados que tiene la Facultad de Comunicaciones y que ahora abre su convocatoria. Son los posgrados del área de lingüística y literatura, la maestría en literatura colombiana, la maestría en lingüística, el doctorado en literatura y el doctorado en lingüística. Muchos de los que buscan los posgrados tanto en literatura como en lingüística son docentes tanto universitarios como de colegio. Entonces el objetivo digamos que mucho recae sobre lo que cada estudiante persiga. Por un lado, en el caso de los profesores de bachillerato es como mejorar la capacidad, incluye también una mejora económica y en el caso de los docentes de las universidades también en la medida en que los docentes estén mejores preparados, pues también tenemos la posibilidad de que los mismos estudiantes estén mejores preparados en estas áreas específicas. La acogida en general de los programas es bastante buena, pero también hay un factor que influye que nosotros no manejamos cupos muy grandes de estudiantes, porque hay requisitos indispensables que tienen que ver con el mismo proceso de acreditación y es que los estudiantes cuando se inscriben tienen que inscribirse directamente a un grupo de investigación y cada semestre digamos el cupo de estudiantes para estos grupos de investigación es limitado. Es muy importante que los estudiantes desde el momento en el que empiecen, digamos empiecen a formar con ese perfil y eso exige tiempo, exige mucho trabajo de parte de los tutores, entonces esa es como una limitante. El perfil primero que todo tiene que ser egresado de un área afín, en segundo lugar pues el proceso de inscripción se puede ver a través de la página, pero se requiere básicamente un anteproyecto, cumplir ciertos requisitos académicos y luego todo el proceso que tiene que ver ya con el pago de matrícula y el proceso de inscripción, entrevista y básicamente eso. El proceso de convocatoria digamos tenemos tres meses, el proceso no dura tres meses, pero las inscripciones son desde el primero de agosto hasta el cuatro de noviembre.